¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la Organización Internacional de Desarrollo Económico. Somos el brazo financiero de las Naciones Unidas. El 10 de diciembre del año pasado, las Naciones Unidas nos encargó la gran misión del manejo financiero del mundo. Nosotros tenemos ahora el manejo del Banco Digital Mundial. Nuestro presidente, el sultán Luis Coffey, es el garante financiero del mundo. Estamos manejando todas las plataformas financieras. Todas las plataformas de ayuda social. Y hoy aquí en Ecuador, a partir del 11 de febrero de este año, simplemente hubo estas oficinas. Este gran proyecto que queremos hacer. Lógicamente es para desterrar la pobreza, para desterrar el desempleo. Y todo lo que tiene que ver con el racismo, todo lo que tiene que ver con el feminicidio y los atropellos contra la propiedad privada. Entonces estamos nosotros abriendo las puertas a las organizaciones, a las fundaciones, a las cooperativas, a los bancos, a las personas como nuestra reina que tenemos ahora acá, para juntos asociarnos y hacer un gran frente de lucha. Y en contra de la desigualdad económica, de la desigualdad racial, que todo esto nos lleve a un nuevo porvenir, a un nuevo desarrollo. Les recordamos, esto no es un proyecto apolítico, no tenemos partido político, no tenemos tampoco identificación religiosa. Más bien, nuestra identificación es con cada uno de ustedes y de los que representan en su momento. Cualquier cosa, estamos aquí atendiendo y a partir de hoy, pues prácticamente lo estamos oficializando nuestra atención. Y próximamente, pues estaremos, lógicamente, llegando a cada una de sus comunidades, a cada una de sus provincias, ciudades que están ustedes ubicados, para tener un acercamiento más cercano y tener así algo bien claro, un punto de vista bien específico. Siempre partiendo de quiénes somos y a dónde vamos. Bajo estas circunstancias, bienvenidos todos, esta es su casa, una vez más, y cuando quieran, aquí tienen la mano amiga de los que queremos progresar. Buenas tardes.